Venga, venga, bailando, bailando, venga Oigan chicas, ¿cómo está ese ánimo mi gente bonita? Todos así dormidotes con la colcha hasta aquí, con frío quizás No sé, pero hoy es un día emocionante porque hoy es un día donde vamos a empezar a cumplir Porque espero que así los cumplamos, todos nuestros propósitos, nuestras metas que nos estamos trazando De que yo este próximo año prometo ir al gym Todo el mundo decimos eso después de todo lo que nos atacamos el 24 de diciembre El 25 en el recalentado, en la cena de fin de año y así nos la pasamos Pero yo creo que ahora sí lo vamos a cumplir, ¿verdad chavos? Porque el que quiere puede Pero bueno, les doy la cordial bienvenida, mi nombre es El Errata y hoy tendremos un programa buenísimo Porque el día de hoy les voy a enseñar una mascarilla muy hidratante Esta mascarilla yo se la recomiendo sobre todo a las señoras Esta es para las señoras, o para los chavos o chavas que tengan su piel muy acartonada Muy apagada, muy reseca Porque obviamente con estos climas necesitamos de más hidratación Esta receta que voy a dar, este tip, es para todo tipo de cutis Pero yo lo recomiendo más para piel seca, para piel acartonada Esto te va a ayudar a hidratar, te va a ayudar a prevenir arrugas Si ya las tienes te va a ayudar a desvanecerlas Entonces está muy buena esta mascarilla Y solo tiene tres ingredientes chicos, super baratos Así es que esta mascarilla les va a encantar mucho Esa base del aguacate El día de hoy les doy mi cuenta de Twitter para que me sigan ArrobaAleAratia1 mi Twitter Mi fanpage es AushAleAratia Le recuerdo fanpage AushAleAratia Solo regálame un like Es lo único que te pido Nada más eso, es lo único que te pido Pero señoras y señores vamos a comenzar Modelando el outfit del día Suéltame la música papi Y esto dice así Mami Quiero que sepa que tu te ves buena Y no he visto ninguna mujer veces mas buena que tu en mi vida entera Yo quiero que tu hagas esto Una libra de carrera no es carrera Dos libra de carrera no es carrera Tres libra de carrera no es carrera Tu la tienes toda por eso te ves buena Digo corazón que tu te ves bien buena Digo mi amor que tu te ves bien buena Bien, bien buena, tu te ves bien buena Ando perreando el día de hoy Chicos, ando con todo, ando con todo Y eso que estamos allá primero Ando con todo Chicos, ¿cuál es la frase del día? Vamos a ver cuál es la frase del día de hoy Y la frase dice más o menos Así para que pongan mucha atención Bueno, mis compañeros me dicen Tranquila amiga, tranquila morra Te estás yendo muy rápido Es que yo soy rápida chicas Yo soy así de que Las cosas como son Pa' qué darle rodeos a las cosas muchachas Venga Sammy Cachotón Saludos Sammy Cachotón Pansón, ¿cómo estás? Bien, bien, bien Ya te veo hasta más flaco amigo Ándale gorda Ándale gorda Mira quien lo habla A ver amigo, ven a cuadro A ver cómo te ves A ver si es cierto Porque luego uno en la tele se ve re gordo Panchón ¡Panchón! ¡Onta al cejitas! Ah, el cejas ya es famoso Oigan chicos, es que aquí ya todos se hicieron famosos Uy no, si les contara chicas Pero bueno, empiezan a comunicar Recuerden Arróbalerratia1 Manten sus comentarios Etcétera, etcétera Queremos muchos saludos Y muchas peticiones Y tocho morocho Oigan, a que no saben qué Ahorita antes de comenzar el programa Me topé una chica Bueno, en realidad no me la topé Más bien fue que me escribió Pero yo siento que la vi Porque me mandó un chorro de fotos y todo Y bueno, total que la chava me dice Ale, necesito un tip Porque fíjate que tengo el cabello Súper, súper maltratado Chicas, yo les di la semana antepasada Una mascarilla para el pelo Pero no se preocupen Muchas de ustedes ya están comprando el aceite de coco Ya ven que yo se los he recomendado muchísimo De hecho, en programas pasados Les he dicho todos los beneficios Que tienen el aceite de coco Pero tal parece que muchas niñas ya lo compraron Pero dicen, es que se hizo duro Ale, ¿qué pasó? Es normal que el aceite de coco Se haga de una consistencia más espesa Por el clima O sea, cuando hace frío El aceite tiende a hacerse blanco Y se hace como duro Pero eso es normal, chicas Nosotros vamos a tomar lo que vamos a utilizar Y lo ponemos a baño María Y se vuelve a hacer el aceite líquido Y ya no lo podemos poner en el cabello De todas maneras, yo en estos días Les voy a enseñar cómo utilizar el aceite de coco Para todas las personas que lo tengan Y no sepan cómo usarlo Yo les voy a explicar Y les voy a decir aquí en vivo Cómo hacerlo Porque no es lo mismo explicarlo así De que póntelo así Es a vivirlo, a hacerlo, ¿no? Entonces, les voy a decir Para que no se pierdan el programa Chicos, la frase del día es la siguiente No desilusiones a quien estaría dispuesto A hacer cualquier cosa por ti Esto va para ti, esposo Para ti, esposa O sea, que ya tienen un compromiso muy formal Un compromiso para toda la vida Respétense, ámense Y no hagan una tontería Por lo cual puedan perder a esa persona Porque por una tontería Por un minuto Se podría decir hasta de calentura Porque muchas veces así pasa Que un hombre está casado Y le anda moviendo la faldita a otra muchacha Y por un momento de pasión Puede perder todo una familia Así es que piénselo dos veces antes de hacerlo No desilusionen a esa persona Que da todo por ti Si ya encontraste el amor Cuídalo, respétalo, mímalo Porque es lo mejor que hay en el mundo Felicidades a los que ya se casaron Digo felicidades doblemente Porque encontraron a esa persona Que los va a acompañar hasta su vejez Yo quisiera algún día encontrar a esa persona No la he encontrado No sé si la encuentro Ojalá que sí Tengo la esperanza Pero si tú ya la encontraste Valórala y cuídala Señores, vamos a empezar con buena música A cargo de Camila Y esto es su tema Venus, comenzamos Hola mis amores Eh, eh, eh Déjenme abrir el Facebook Porque aquí me dejaron un chorro de saludos Espérenme tantito Y los saludos dicen lo siguiente Es que no sé qué pasa Que mi internet está súper lento Como que me sale que error ¿Sí saben cómo? Se abre, se abre Y no se abre Miren, no me los quiere abrir No, se los juro que sí pagué No sé qué está pasando A ver, déjenme lo vuelvo a actualizar A ver si ya quiere esta cosa Literal Está dando vuelta Y no puedo ver sus saludos Quiero llorar Ay, qué feo lloro, ¿verdad? Bueno, ahorita vamos a checar Qué está pasando Porque no sé por qué No me los quiere abrir Pero chicos Les voy a decir Que la siguiente rola Uy, está buenísima Y es a cargo de MC Davo Esta canción me súper Ultra fascina Y ahora sí como que vamos a hacer Un reencuentro de los años Como dice Gloria Trevi Vamos a recordar Todas las canciones Que más me estuvieron pidiendo En el 2014 Porque ya saben qué Pues obviamente Siempre ustedes tenían Unas rolas favoritas Que todos los de me pedían Y hoy vamos a recordar Todas las rolas Así Fregonzotas Que me pedían un chorro Así es que vamos a comenzar Y continuar más bien Y les voy a presentar A MC Davo Y esto es Ya no hay nada Y esta canción Me ultra fascina Y esto va para todos ustedes Que les encanta MC Davo Venga Hola mis amores Y ya estamos de regreso Y estoy fascinada Con todos ustedes Me la estoy pasando increíble Gracias a todos los que me siguen En mi Twitter Arroba alerratia1 Y fíjense que les tengo Una excelente Una excelente propuesta Para todos ustedes Y es que en Utest Tenemos la mejor opción Para todos ustedes Así es que chicos Vamos a ver esto Que tengo preparado Para ustedes Y regresamos Para platicar de ello Bueno si ya estamos De regreso Y les tengo una sorpresa Porque ya tenemos aquí A la modelo del día Ella es guapísima Super chida Y bueno pues Vamos a presentarla Ella es Marlene Denise Cardoza Bienvenida ¿Cómo estás Mana? Muy bien ¿Y tú mana? Pues muy contenta De verte aquí Como modelo Vamos a hacer un tip Increíble Para el cutis Para todas las pieles Resecas ¿No te pasa Marlene Que hoy en día Como está siendo el clima Un poquito más fresco ¿No te pasa Que se te reseca la piel? Como que quieres ponerte crema Todo el día Para hidratarla Y esta receta Es muy buena también Para prevenir Las líneas de expresión Y sobre todo Para las personas Para las señoras Que quieren verse guapas Díganle adiós al botox Porque con estos remedios caseros Ustedes van a lucir Radiantes y bonitas Como Marlene Marlene Pásale y toma Primeramente amiga Déjame que te hagan Una toma Por Dios Una toma Porque que cuerpazo Que cachetona amiga Y venga Una vueltecita Mi reina Despacito Ay, ay Oh my god Uuuu Que bárbara Ella si es modelo Uuu Uuu Bueno Ahora si amiga Toma asiento Pero antes de comenzar Con el tip del día Te voy a decir Que vamos a ver Las fotos tuiteras Me vas a ayudar A comentarlas Y vamos a ver Con quien comenzamos Hola bebés Y ya estamos de regreso Y tenemos saludos Dice Ale Yo quiero saludos Para mis papás Que los amo muchísimo A mi mejor amiga Cintia Carolina Alvar Y mándame un beso Te quiero Este es de parte De Dianita Eh, dice Ale Saludos para mi hermosa Rosa de Mesa Ortiz Que la amo muchísimo Hazte para allá Ale Tú muy linda Puedes mandar saludos Para mi esposo Guadalupe Que lo amo demasiado Y pases un lindo Y próspero año nuevo Gracias por todos tus deseos De parte de Jessy Riverita Saludos para el club Nuestro amor Torreón De los primos MX Ponme una rola de ellos La que sea Si tienen la elegida Muchísimo mejor Ojalá que sea esa rola De parte de Cintia Claro que sí Eh, saludos para Janet De parte de su amor De su vida Y dile que la amo Demasiado Hazte para allá Me, 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 me Se fijan Se me pone encima Vamos a la siguiente Ronda de Twitter Y otros saluditos Y saludos para mi novia Mariela Hornelas Que la amo De parte de Daniel Saludos también Para la familia Vidaña Durón Vidaña Durón De parte de Mía Y saludos para mi esposo Juan Carlos Esquivel Saludos a mi papá Y hermanos Para mi mamá De parte de su hija Y hermana Paloma Saludos para mi hija Ayari Que es lo mejor Que me ha pasado Eh, de parte de su mami Sonia Y saluditos también Para ti Ale Sonia Muchas felicidades Y todas las bendiciones Para ustedes Eh, saludos para mi novio Alejandro Que lo amo muchísimo De parte de Alondra Un beso para ti Alondra Saludos también Para Fabiola Morales Para Lilia Cisneros Alejandra Eh, para Mireya Cifuentes Y para Karina Silva De parte de Alondra Y feliz año Para todos Qué linda, hermosa Y señoras y señores Llegó el momento De anunciar el duelo ganador Y es que hoy tenemos Dos amigos Que la verdad Me encantan De un lado Tenemos a Recoditos Perdón Recoditos con Mientras tú jugabas Contra el señor Gerardo Ortiz Mujer de piedra Y el ganador De este día es Tun, 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 tun El ganador eres tú Oh, sí El ganador eres tú Recoditos con Mientras tú jugabas Felicidades Vamos a verlo Y yo te quiero preguntar A ti amiga O amigo A todos los que están Viendo el programa En este momento Les voy a preguntar Si están listos Para prepararse Para la vida En serio Que es muy en serio Lo que les estoy diciendo La mejor opción La van a encontrar En UTEST Porque si tú estás Preocupado por no saber Qué estudiar Yo te invito Que vayas a UTEST Tu mejor opción Cuentan con prepa técnica Hasta ingeniería Estudia y prepárate Como para mover al mundo Búscanos en www.utest.edu.mx Ale Saludos para mi novio Miguel Torres Que lo amo De parte de Saludos de parte de Perla Ok Un saludito Ale Mándame saludos a mi mamá Que la operaron Que la operan El 2 de enero O sea mañana Que la quiero muchísimo Todas las bendiciones Para tu mamá Vas a ver que todo va a estar Súper, 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 súper bien Ok Saludos para la familia Ramírez Vargas Y pon el video De Juegos Prohibidos De Miguel Galindo Un saludo para ustedes Me quiero voltear Y no puedo Chau Estoy Miren Estoy torcida Literal Miren Me estoy yendo de lado Ok Ale Pon el video Mándanos saludos Para toda la gente De Coyote Amigo No me puedo voltear ¿Qué hago? Literal Ya me quedé así No Bueno a ver A ver si me puedo voltear Ay 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 No puedo Ay Gracias amigo Vale Zoro Qué feo se siente chicos Me estaba yendo de lado Y no podía No podía verlos de frente Se siente horrible eso Padre mío Padre mío ¿Qué me está pasando? Otros saluditos para Cady Se saluda toda la relajita No hagas eso Me estoy mareando Miren amigos Me está haciendo que me marea Me voy a poner de pie mejor Ay no Yo no les Ay me mareo horrible Es que ya saben que Soy muy mareadora O sea Todo me marea ¿Por qué haces eso? Le voy a decir a chatita Eh Ok Espérenme Y dice Ale saludos para Anitsea Pimentel Y para toda su familia Saludos a toda la racita De rebelión De Cris Martínez Saludos Amor Ya sabes mi chiquita hermosa Para el Sammy 25 de Piedraneras Te queremos mucho Yo los quiero más preciosos Ale Buen día Saludos para toda la Para Juan F. Torres Que lo quiero muchísimo Eh Saludos para mi amor Alejandro Ortiz Rodríguez Que lo amo muchísimo Saludos también para Willy Junior Acano A Coco De Eagle Pass Texas Gracias por todo Te quiero princesa Y te mando saludos De parte de Brenda Un saludito para ti hermosita A la familia Ramírez Feliz Navidad Que ya pasó Pero les seguimos deseando Feliz Navidad Los queremos muchísimo Saludos para mi amiga Fátima Y para ti Ale De parte de la bellaquita La Yaki Que la quiero muchísimo Saludos a la familia Femat Saludos también para mi novio Daniel Que es el mejor Ok Me siguen mandando fotos Saludos para mis papás Que los amo Y saludos para mi mejor amiga Cintia Carolina Galván Y mándame saludos Porque te quiero mucho Este es de parte de Diana Un beso para ti Dianita Eres única E increíble ¿Verdad? Y bueno chicos Ahora vamos a ver La rola retro del día ¿Y a quién creen Que vamos a tener Señoras y señores La rola retro? Ay Oigan estoy viendo Que yo tengo De rola retro A Los Ángeles Azules Pero saben una cosa Ni está tan retro Porque la volvieron a hacer Pero Vámonos a nuestro siguiente ¿Cuál sigue a continuación? Porque rola retro dicen Los Ángeles Azules Sí pero es que saben que Esta ya no entraría como retro Porque como que la volvieron a hacer Ya la pasé la retro Ah si es cierto La de caba ¿Verdad? Ay se me fue la onda Pégame amigo Pégame Pégame Ha bañado Mira este Si me pegó de verdad Productor Un acta para él Te voy a levantar un acta Te voy a levantar un acta Fíjate Ok señores y señores Nos vamos al video De Los Ángeles Azules Es que se me va la onda Bien gacho Es que con esto De que ya estamos Al primero de enero No carburo bien señores No carburo bien Vamos a verla Regresamos papi Amigos y se me está acabando El tiempo Gracias a todos mis amigos De Sky Por acompañarme Sky Ya nos vamos Señal abierta Continuamos con más Mua